La luchamos, lo intentamos, la búsqueda del gol no termina. Frente a Brasil buscaremos la victoria, porque soñamos con la siguiente ronda en la Copa América 2021. Este miércoles, Colombia-Brasil, a las 6 y 25 de la tarde. Gol Caracol, un gran equipo con la selección. Todo sobre la selección Colombia en golcaracol.com